Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. Ok, seguimos con Movie Maker. En este video tutorial corto les voy a enseñar cómo hacer que su video corra más rápido o hacer que vaya más lento o más despacio. Le doy un clic aquí, selecciono el video, le doy girar, después de eso le doy un clic aquí donde dice Edit. Después se dan cuenta aquí donde dice Speed y la velocidad por defecto que tienen los videos es 1x. Si quieren que el video vaya más rápido, selecciona cualquiera de estos de los que están aquí. Si quieren que vaya más despacio, selecciona entre estos tres. Voy a seleccionar el de 2. Se dan cuenta pasa más rápido y también aquí se pueden dar cuenta que esto se hizo más corto. Si es que quieren que se haga más despacio, se dan cuenta aquí el video se hace más largo. Y aquí se ve también que va muy despacio. Bueno, yo creo que esto es todo. Lo único que enseñé aquí ahora en Movie Maker es cómo cambiar la velocidad a un videoclip o videos que tienen. Por si tienen que editar videos largos y así se pueden cambiar la velocidad. Esto es todo. Se cuidan. Seguiré subiendo más video tutoriales sobre Movie Maker. Y yo creo que quedan como unos dos o tres video tutoriales. Después vamos a proseguir con lo que es el sistema operativo y otras cosas aquí básicos que deben de saber a la hora de operar una computadora. Esto es todo. Gracias por ver el video tutorial. Si te ha gustado, puedes dejar un comentario. Y si tienes alguna sugerencia para algún tutorial o tienes dudas sobre algún programa, puedes mandar un mensaje privado o dejar un comentario. Se cuidan. Hasta la próxima.